Saludos gente en esta ocasión vamos a crear una aplicación la cual va a consumir los endpoints de una API de videojuegos usando retrofit coil nvbm en jetpack compose para android así que comenzamos lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto entonces vamos a crear uno nuevo seleccionamos empty activity de jetpack compose siguiente le damos el nombre a nuestro proyecto y le llamar crude retrofit nvbm jetpack compose voy a dejar el android 7.0 en el sdk mínimo y aquí en codlin dsl vamos a cambiarlo a grovi dsl boil.gradle le damos a finish y esperamos a que se cree nuestro proyecto una vez finalizado nos vamos a ir al gradle script al boil.gradle del módulo y en la parte de los plugins vamos a poner el siguiente id comillas sencillas codlin guión capte en la parte inferior en las dependencias vamos a poner el que corresponde para la navegación en su versión 2.6.0 ponemos también el que corresponde a retrofit y también el de coil que nos ayuda para poder manipular imágenes y por último nos vamos a ir aquí a la versión del java y quitamos en vez de la 1.8 ponemos la 17 aquí también y en el jvm target también cambiamos de la 1.8 a la 17 sincronizamos si todo sale bien no nos marca ningún error pues podemos continuar cerramos el boil.gradle ahora vamos a crear la estructura de carpetas que va a llevar nuestro proyecto entonces clic derecho new package vamos a ocupar una para los componentes será components creamos una nueva carpeta para los modelos una más para lo que sería la navegación se llamará navigation una más para las peticiones en este caso ahí será network una más para lo que sería las utilidades útiles una más para lo que sería los view models y una última para poder tener las views lo siguiente es crear el archivo donde almacenaremos la base url y el api key que nos genera la página que consumiremos entonces nos vamos a utils new code link class file va a ser un object y lo vamos a llamar constantes dentro de este objeto definimos constval base guión bajo url y va a ser igual a comillas ahorita lo vamos a completar creamos una nueva que se va a llamar api guión bajo key también ponemos comillas ahorita lo completamos y aprovechando vamos a crear dos constantes más para los colores que vamos a usar lo voy a llamar color guión bajo negro guión bajo personalizado igual y va a ser 0x ff 28 26 26 no más constval color guión bajo rojo va a ser igual a 0x ff 64 0d 0d ahora si para completar la base url y la api key tenemos que irnos a la página en este caso se llama rawg nos registramos nos logueamos y aparecerá de este costado la opción que dice api le damos ahí y nos abre como tal los documentos para poder consumir la api si le damos a get api key nos abrirá una página donde vendrá la información que hemos registrado y nuestro api key que nos proporciona la página en este caso la copian yo ya la tengo por acá así que voy a nada más copiar y pegar en el proyecto y sería así copian lo que correspondería o agregan signo de interrogación de cierre que igual y este sería como tal su api key que les genera la aplicación en la parte de la base url nos vamos a ir de nueva cuenta a la página y le damos a read documentation les abría la documentación como tal de la api en la parte de games y aquí tenemos todos los endpoints con el verbo que necesita y lo que hace cada una en este caso vamos a ir a get a list of games desplegamos aquí y este sería como tal la url completa para hacer esta petición y aquí tenemos la respuesta de la misma donde tenemos un objeto con un count un next un preview y una lista con los resultados que tiene los objetos con la información de cada una en este caso para la base url vamos a copiar esto regresamos a nuestro proyecto lo pegamos y vamos a dejar hasta la diagonal después de la api esa sería nuestra base url podemos ya cerrar el archivo de constantes ya que no lo vamos a ocupar para modificar ahorita lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra interfaz para poder consumir los endpoints y también el cliente de retrofit de nuestro proyecto para eso nos vamos a ir a la carpeta network clic derecho new code in class file seleccionamos interface y yo lo voy a llamar api videojuegos tenemos nuestra interface y vamos a tener nada más un método en este caso va a ser un get abrimos paréntesis y vamos a hacer referencia a la url games que hace referencia a esta parte de la petición después de la diagonal api diagonal haciendo referencia a games pero para poder hacer la petición completa tenemos que agregarle lo que sería nuestro api key que también ya tenemos en nuestro archivo de constantes entonces para completarlo va a ser después de games signo de dólar abrimos y cerramos llaves y hacemos referencia a dicha constante entonces constantes punto api key creamos la función suspendida y se va a llamar obtener juegos no recibe ningún parámetro y nos va a devolver un response de tipo videojuego model y nos marca este error ya que no tenemos esa clase creada un momento más la vamos a crear vamos a continuar dentro de la carpeta network vamos a crear un nuevo coding class file este va a ser un objeto y lo vamos a llamar retrofit client y aquí vamos a crear la instancia para poder utilizar retrofit entonces va a ser una variable retrofit de tipo api videojuegos usamos nuestra interfaz by lazy y dentro de las llaves decimos que retrofit punto boiler punto base url hacemos referencia a nuestro archivo de constantes y la variable base url agregamos el convertidor add converter factory va a ser un gizón converter factory punto create lo construimos y lo creamos en este caso haciendo referencia a nuestra interfaz api videojuegos dos puntos dos puntos class punto java vamos ya a cerrar ahora si el objeto retrofit client y a continuación vamos a crear la clase con el modelo videojuego model vamos a crear el modelo lo vamos a copiar en la carpeta models clic derecho new code link class file seleccionamos un data class pegamos el nombre videojuego model damos enter y aquí la información que vamos a mostrar va a ser la siguiente regresamos al listado de los endpoints tenemos un objeto que tiene count next previous y resulta en este caso vamos a obtener en nuestro model lo que sería count y los resultados que a su vez tienen un arreglo de objetos entonces nada más en primera parte va a ser count y resulta regresamos a nuestro proyecto y aquí necesitamos decirle serial y set name abrimos paréntesis comillas y tenemos que ponerlo exactamente igual como lo está devolviendo nuestro endpoint en este caso count y resulta exactamente como está aquí regresamos al proyecto va a ser counts y creamos la variable con el nombre que nosotros queramos identificar esta parte entonces yo lo voy a llamar total que va a ser de tipo entero coma hacemos lo siguiente para los results serial y set name se va a llamar results y internamente se va a hacer una lista videojuegos que es una lista de otro objeto que llamaremos videojuegos lista ahora tenemos este error por lo mismo que no tenemos esa clase aquí mismo la vamos a crear entonces va a ser un data class la llamamos exactamente igual videojuegos lista abrimos y cerramos paréntesis y aquí dentro vamos a obtener lo siguiente regresamos al listado de los endpoints dentro de cada uno de los elementos del arreglo de results tenemos objetos pero yo no quiero tener todos estos elementos nada más quiero obtener el id el nombre del videojuego y la portada o una imagen del mismo entonces va a ser id name y background y en bajo imagen entonces regresamos al proyecto y hacemos exactamente lo mismo que en el modelo de videojuegos le decimos arroba serial y set name abrimos paréntesis llaves y se va a llamar id la variable que vamos a usar en el proyecto también se va a llamar id y va a ser de tipo entero el siguiente es serial y set name se llama name y de internamente va a ser val nombre es un string el que sigue serial y set name se llama background y un bajo image y manera interna va a ser imagen que también va a ser un string podemos cerrar la clase videojuego model y en el api videojuegos lo importamos y ya no tenemos ningún error también ya lo podemos cerrar ahora vamos a crear el view model el cual nos va a servir como enlace a las peticiones del endpoint por medio de nuestra interfaz y las vistas que vamos a mostrarle al usuario entonces dentro de la carpeta view models vamos a crear un nuevo archivo code link class file que llamaremos videojuegos view model a esta clase le vamos a decir que extienda de view model abrimos y cerramos paréntesis y dentro de las llaves vamos primero a crear nuestro estado por medio de flow va a ser private val vamos a empezar con un guión bajo juegos y va a ser igual a un motable state flow que va a ser de tipo list que a su vez va a ser de videojuegos lista y vamos a decirle que se va a inicializar como una lista vacía creamos la variable la cual va a consumir nuestras vistas ya que esta es la que nos va a permitir modificar la información de la lista de juegos dentro del view model y ocupamos crear una variable que va a ser de solo lectura para la parte visual del usuario para eso entonces va a ser la variable val juegos va a ser igual a guión bajo juegos y le decimos que es un state flow lo siguiente es definir la parte de inicialización del view model cada que se cree o que lo invoquemos vamos a llamar al init y queremos que se llame el método obtener juegos nos marca error porque no existen vamos a crearlo entonces va a ser un private fun lo llamamos igual obtener juegos no recibe ningún parámetro abrimos llaves y hacemos referencia al view model scope punto launch que se lance en el dispatchers de entrada y salida y dentro decimos que en el width context regresamos a dispatchers punto main haga lo siguiente val response va a ser igual a la llamada a nuestro objeto retrofit client punto retrofit la instancia de la interfaz y el método obtener juegos después este response lo vamos a asignar en guión bajo juegos en su valor va a ser igual a response lo que obtenemos en el cuerpo va a decir que puede ser nulo y en su variable lista videojuegos y usamos el operador elvis para en caso de que no obtenga información le asigne una lista vacía y con esto ya hemos terminado de definir nuestro view model es algo sencillo nada más tiene un objeto ya que nada más vamos a querer obtener el listado de los juegos pero si necesitamos peticiones más específicas por ejemplo obtener un juego por el id obtener el listado por categorías cosas así pues aquí tendremos que estar agregando cada uno de esos métodos en el view model que va a ser referencia también a cada uno de esos métodos en la interfaz aquí también tendrían que crearlos pero de momento para nuestro ejemplo nos vamos a obtener la lista de juegos entonces ya podemos cerrar nuestro view model lo siguiente que vamos a crear va a ser la navegación en nuestro caso nada más vamos a tener una pantalla pero es importante tener la estructura para en caso de que deseemos escalarlo a tener más vistas pues ya tener esta parte de la navegación entonces para eso dentro de la carpeta navigation vamos a crear un nuevo calling class file va a ser un file y lo vamos a llamar nav manager dentro de este archivo vamos a crear un composable y creamos la función nav manager que va a recibir como parámetro el view model view model que va a ser de tipo videojuegos view model dentro creamos el estado para el nav controller entonces va a ser un val nav controller que va a ser igual a remember nav controller ahora hacemos el nav host el cual nos pide el nav controller y el graph el graph lo vamos a quitar ya que no lo necesitamos y en el nav controller pues hacemos referencia a nuestra variable entonces va a ser nav controller y vamos a usar también el start destination el cual nos pide cuál va a ser nuestra vista inicial que va a mostrar la aplicación cuando se abra en este caso vamos a ponerla como un identificador inicio abrimos y cerramos llaves y ahora vamos a crear dicho composable entonces va a ser composable nos pide la ruta ponemos exactamente el mismo identificador del start destination en este caso hacer inicio abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a invocar el archivo de esa vista que se llamará inicio view el cual vamos a enviarle el nav controller y el view model nos marca error porque esta vista o esta clase no existe en un momento la vamos a crear y con esto ya hemos terminado de definir nuestra nuestro archivo de navegación más que aquí tengo un error vamos a corregirlo new perfecto rename snap manager ok ahora si listo si deseamos tener más vistas pues bastaría con poner más composables dentro aquí abajito por ejemplo sería varios más así los que necesitamos y enviaremos los parámetros el nav controller el view model y la información que deseemos enviar a cada uno de las vistas de momento pues nos vamos a quedar con el inicio view ya podemos cerrar nuestro nav manager vamos a crear la vista en este caso nos vamos a la carpeta views new calling class file va a ser un file y le vamos a llamar exactamente como lo definimos en nuestro nav manager que era inicio view vemos enter definimos un composable y creamos la función en este caso con el mismo nombre inicio view y vamos a recibir el nav controller y el view model de videojuegos view model abrimos llaves y dentro vamos a poner el scaffold el cual va a tener lo siguiente el top bar abrimos llaves y aquí vamos a hacer referencia a componentes que vamos a crear en otro archivo ya que esto los podríamos reutilizar en un momento los vamos a crear pero vamos a continuar aquí y dentro de estas llaves del padding values vamos a hacer referencia a otra función que se va a hacer el contenido inicio view abrimos paréntesis y a este le vamos a enviar el nav controller vamos a enviarle el view model y también los padding values en este caso va a ser pad vamos a pasar el it nos marca error porque no existe vamos a crearlo entonces fuera de todo ese composable vamos a crear otro composable y lo vamos a llamar fun exactamente igual contenido inicio view vamos a recibir el nav controller el view model y los padding values eso va a ser pad padding values abrimos y cerramos llaves y ya nos ha quitado esos errores entonces antes de continuar vamos a crear nuestros componentes entonces nos vamos a componentes clic derecho new colin class file seleccionamos file y lo vamos a llamar inicio component aquí vamos a crear un composable va a ser una fun y lo vamos a llamar main top bar abrimos paréntesis y este va a recibir un título que va a ser de tipo string abrimos y cerramos llaves y va a ser un top app bar el cual nos está pidiendo también un título cual va a ser un text que a su vez nos pide un texto vamos a darle la configuración que queremos en ese texto entonces va a ser igual a lo que estamos recibiendo en esta función que sería el título le vamos a definir también el color que va a ser un color blanco y también el ancho de la fuente en este caso font weight va a ser igual a font weight lo queremos extra negrita ok aparte del título vamos a definirle el color al top app bar va a ser coma colors va a ser igual a top app bars defaults punto medium top app bar colors y dentro de los paréntesis va a ir el container color que va a ser un color abrimos paréntesis y hacemos referencia a uno de los que definimos en nuestro objeto de constantes y será el color negro personalizado tenemos estos errores nos ubicamos en el top app bar y seleccionamos el op int for experimental material 3 api ya nos ha quitado los errores entonces vamos de una vez a crear el resto de los componentes que vamos a ocupar fuera de esta función vamos a crear otro composable va a ser fun y aquí vamos a hacer referencia a la carta o el card o lo que sería el card view en la forma antigua con los xml vamos a llamar card juego y va a recibir como tal juego que va a ser referencia a videojuegos lista y un evento con click que no lo vamos a usar pero vamos a poner esto va a ser una función unit abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a hacer referencia a card vamos a pasar la siguiente información por ejemplo las esquinas vamos a crear las esquinas redondeadas por medio de rounded corner shape vamos a poner a 4 dps importamos y pasamos el modifier va a ser igual al modifier junto una separación un padding de 8 punto dps en todos sus lados vamos a ponerle una sombra de 40 dps y también queremos que las cards sean clicables en este caso usando el método que estamos recibiendo o sea onclick dentro de esta card vamos a definirle una columna que dentro va a tener otro componente que llamaremos inicio image o imagen y mandaremos imagen igual a de nuestro juego el atributo imagen nos marca un error porque este objeto o esta composable no existe vamos a crearlo aquí mismo fuera de todo entonces va a ser arroba composable fun lo llamamos igual inicio imagen y va a recibir la imagen que va a ser un string abrimos y cerramos llaves y vemos que ya nos quitó el error entonces dentro de este composable vamos a crear una variable llamada imagen y va a ser igual a un remember image painter ponemos la data que puede ser cualquier cosa en este caso va a ser igual a la imagen o al string que estamos recibiendo creamos el elemento image y vamos a ponerle las siguientes características en painter hacemos referencia a nuestra variable imagen en content description no vamos a ponerle será un null la escala por medio de content scale va a ser content scale ponemos al crop y el modifier va a ser igual al modifier punto que tome todo el ancho posible y de altura vas a poner que sean 250 punto de pez y con esto ya hemos terminado de definir nuestros componentes que vamos a ocupar en nuestra vista ya podemos cerrar que es el archivo de inicio componentes regresamos al inicio view y ahora si en nuestro scaffold vamos a hacer referencia a nuestro primer componente que acabamos de crear que va a ser el mine o bar que si recuerdan nos pide un atributo título yo lo voy a poner api juegos nos marca un error el scaffold vamos a ver que nos sugiere entonces vamos a poner el op in for experimental material 3 api y ya nos ha quitado el error entonces podemos continuar sería todo en esta parte del inicio view entonces ahora bajamos al content inicio view donde vamos a hacer lo siguiente creamos una variable que llamaremos juegos la cual va a ser referencia al estado de los juegos que tenemos en el view model ya que es lo que vamos a listrar en la vista entonces by view model punto el elemento juegos que es un state flow punto y le decimos collect as state lo siguiente es hacer importamos y continuamos lo que sería nuestro recycler view en la manera antigua con los xml aquí sería un lazy column el cual va a tener lo siguiente modifier va a ser igual a modifier punto padding de los paths que recibimos y vamos a ponerle un background que va a tener un color y hacemos referencia al otro color que tenemos en nuestro objeto constantes en este caso sería color rojo abrimos y cerramos llaves de nuestro lazy column y dentro vamos a llamar a los elementos de la lista que estamos mostrando en este caso sería items hacemos referencia a nuestra variable juegos abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a llamar a nuestro siguiente componente que creamos en el otro archivo que es cartojuego el cual nos está pidiendo el juego le pasamos it ya que estamos iterando de nuestra lista juegos vamos a mandar nada más el que corresponde en esa iteración dentro de las llaves no vamos a definir nada aquí definiríamos por ejemplo que queremos que haga cuando se oprima el cart el cual ahorita no va a tener ninguna acción así que lo podemos dejar así y lo que mostrará sería únicamente la imagen del juego en cuestión abajo de eso queremos mostrar un texto que va a tener lo siguiente un texto va a tener lo que recibimos del objeto juegos el nombre le ponemos el ancho del texto entonces va a ser font weight va a ser igual a font weight punto ponemos extra negrita vamos a poner el color que va a ser igual a un color blanco color punto white y nuestro modifier va a ser igual a modifier punto una separación en este caso al inicio de 12 dps importamos y con esto ya hemos terminado de definir nuestra vista vamos a irnos a nuestro nav manager y vamos a quitar el error si se fijan en inicio view ya nos da la opción de importar la importamos y ya nos ha quitado el error entonces ahora si podemos cerrar nav manager y ya podemos cerrar inicio view ahora nuestro main activity hay que hacer referencia a nuestra navegación para que a su vez lance nuestra vista inicial para eso vamos a borrar estos composables ya que son los que nos crea por default android studio al crear el proyecto también vamos a borrar el greeting y aquí lo que vamos a hacer es antes del set content vamos a crear la variable de nuestro view model val view model va a ser de tipo videojuegos view model by view models nos ubicamos importamos y dentro del set content dentro del surface vamos a llamar a nuestro nav manager el cual nos está pidiendo el view model le pasamos nuestra variable y ya con eso hemos terminado de definir como debe de mostrar nuestra página inicial por medio del controlador de vistas con esto prácticamente ya hemos terminado nuestra aplicación pero por último nos está faltando darle los permisos de internet entonces nos vamos al android manifest y le damos y le damos use permission internet cerramos la etiqueta y sería todo cerramos nuestro manifest y lo último que nos queda es ejecutar nuestra aplicación en nuestro emulador para ver que esté funcionando de forma correcta en este caso yo voy a irme a un emulador que tengo la versión de android 7.1.1 la ejecutamos y vamos a esperar a que haga todo el proceso nos abre la aplicación tardó pero vemos que efectivamente estamos obteniendo el listado de los juegos y mostramos la imagen correspondiente junto con el nombre del mismo tal como lo hemos definido entonces podemos decir que la aplicación funcionó de forma correcta cabe destacar que esto puede ir escalando y haciéndose más complejo dependiendo de lo que ustedes necesiten realizar pero la idea del video es enseñarles de manera fácil cómo pueden crear un proyecto el cual pueda consumir una API y aquí ya pueden usarlo como base para sus proyectos hasta aquí vamos a dejar el video y recuerda si el video te ha servido o te ha gustado puedes apoyarme dando like suscribiéndote y compartiendo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video